La verdad que ha sido una grata sorpresa que después de la pandemia hayamos tenido tanta aceptación de público. Este año hemos tenido algo más de 22.000 personas que han venido a visitarnos. La gente tenía muchas ganas y nosotros también teníamos muchas ganas de retomar una feria como Spanabis. Las sensaciones son muy buenas, huele un poco como la vida se revuelve. Todos están esperando por esta oportunidad de volver a Spanabis. Creo que es increíble, estoy muy feliz. Una buenísima energía. Cuando ya dijeron por ahí megafonía que abríamos puertas fue como ya estamos aquí. La feria está increíble y las sensaciones de felicidad. Las personas son tan graciosas. Tenemos ganas de estar aquí. Tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de exponer nuevos productos. Estamos contentos de ver a todos nuevamente en la red. Encontrarnos cara a cara, hablar. Colegas, recibir amigos. De tener reuniones, de quedar teafónico. Hemos tenido siempre el stand a tope y... Esto mola, mola más como feria. De vivir Spanabis que esto hay que vivirlo y hay que estar aquí. Hay mucha gente que yo conozco que no veo desde dos años, tres años. La verdad que nosotros vinimos hace un par de años, montamos el stand, estalló toda la alarma, se canceló la feria y no podemos hacer nada. Así que veníamos con unas ganas. De volver a ver las viejas caras y nuevas caras también. Estamos contentos de estar acá. A mí es mi primera vez. Es mi primera vez aquí. Es mi primera vez aquí. Este es mi primera vez, es Spanabis. Es el primer año que venimos a participar aquí como stand. Sí, hemos escuchado mucho y hemos intentado por la primera vez. Así que estamos desesperados. Así que es realmente... Ni de ver un poquito cómo está todo el tema de la industria, el pulso, cómo ha sobrevivido a este parón tan largo. Y también para mostrar que la industria está aún fuerte, que la industria está aún creciendo. Hemos tenido un encuentro mucho más alto de lo que esperábamos. En Spanabis se confirma la expo más internacional del mundo. Tengo una buena feria, Spanabis. Muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sólo ha habido momentos para los profesionales y para hacer negocios. Pues ha habido B2B, ha habido conferencias... ¡Hablamos, doctora! ¡Hablamos! ¿Tubes sufrí,äsident? ¿Cómo metals per Hurricane Onceale? Volal, tal!! ¡Hablamos… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buen ambiente, ya no solo por el público, sino por los expositores. Estamos presentando una nueva línea de fertilizantes bio, totalmente orgánicos, para crecimiento y floración, que estamos seguros que a todo el mundo le va a encantar. Además, así hacemos un poquito caso a toda esta gente que quiere cosas orgánicas para culturas más naturales y escuchamos un poquito las necesidades de la gente. Y son, como siempre, marca GESI, eficaces y muy fáciles de usar. Te quiero comenzar con el 3D Chamber. Es el nuevo Chamber que tenemos de Puffco. Es solo para el Pro. Aquí está el Pro con el Travel Glass. El Travel Glass también es uno de los productos nuevos. Tenemos diferentes colores. Cuatro colores. Y normalmente para llevar, están en actividades. Y haces así. Es un suesto más. Y no se baja, no se sale el agua. Y con el 3D Chamber, es más fácil limpiar. Te da más vapor, más flavor. Y es muy, muy diferente del original. Es diez veces mejor. En el último, tenemos el Hot Knife. A mí no me gusta tener mis manos sticky. No me gusta. Con esta cosa, se pone tu concentrado acá. Hay un botón acá. Y se fácilmente calienta y se baja tu concentrado abajo. Y va a estar listo. Esta es nuestra primera espanabi. Ya intentamos venir hace un par de años. Los productos, en general, es todo novedad. Entonces, os voy a explicar un poquito. Aquí en la feria estamos potenciando el Metraton, que es un producto que nos diferencia por la biostimulación y toda la biotecnología que le aportamos. ¿De acuerdo? Y también, pues, nuestros pecas, nuestras potencias. Tenemos una micorriza patentada en gel por nosotros. El Maigal es la única micorriza que no viene en sólido del mercado. El Maigal es nutrientes y substratos. Tenemos los nutrientes y el suelo. Y, como pueden ver, uno de nuestros usbos es que mantuvimos simple. Tenemos como seis botones para el desarrollo. Así que eso es nuestro principal usb. Así que eso es lo que hacemos. Bueno, tenemos mucha noticia, pero la noticia principal es que hemos comprado por Hydrofarm. Y Hydrofarm es un muy grande wholesaler y manufacturer en Norte de América. Pero también tienen oportunidades en Europa. Y para nosotros eso significa que ahora somos parte de un grupo más grande que está capaz de proporcionar más para nuestros clientes, más productos, más servicios y más oportunidades para compartir con otros. Venimos a tope de genética americana. Ahora hay mucha demanda de cosas. Bueno, ya llevamos unos años con mucha demanda de genética americana. Y en Sweet Seeds hemos traído siete novedades para todos los gustos, para todo tipo de cultivador, para el que le gusta más. Bueno, Sweet Seeds siempre tiene el sello del aroma, de semilla dulce, Sweet Seeds. Entonces, bueno, pues creo que lo mejor es que entren en nuestra web, vean lo que hemos sacado. Hay siete novedades estupendas. Yo tengo como una especial atracción por Sweet Mimosa XL Auto, que es una variedad que yo creo que va a pegar mucho porque es muy cítrica. En Sweet Seeds la parte cítrica la tratamos y la trabajamos muy bien y yo creo que va a ser algo muy guay. Y yo, pues me voy a inclinar por esa, pero cualquiera de las siete. Estos vapes aquí nuevos que son muy fáciles de usar, vapes para cartuchos, para hierba, para concentrado. Además de ser más discreto, también es mucho más saludable. Y algo que es una gran diferencia es que no se quema la garganta, no se quema uno cuando esté fumando esto. Es pura vaporización, entonces se puede realmente saborear. Este es el Wolf Duo. Es súper fácil de usar. Yo creo que es uno de nuestros mejores, más sencillos y más discretos vaporizadores que a la gente le encanta. Se prende presionando cinco veces. Mucho poder para poder usar con cualquier cartujo. Y yo creo que es algo que a la gente le encantará. Algo que definitivamente podemos vender a la gente que sería muy bueno. Somos aquí para mostrar a la gente las nuevas LEDs de Calitec, el Grizzly, los controladores con la VPD, que es la Vapor Pressure Depressure, y los sistemas hidropónicos para mostrar a los cultivadores que pueden obtener plantas de calidad con material de calidad. Sí, ganamos la Vapor Pressure, y también ganamos la Vapor Pressure en América con la Vapor Pressure, la mejor planta de 2022 en América. Así que dos grandes precios para nosotros, lo que es genial. Estamos siempre contentos de obtener precios, ¿no? También se han convertido en el proyecto de la Vapor Pressure, y también ganamos la Vapor Pressure, y también ganamos la Vapor Pressure. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del móvil o tablet de forma Bluetooth hasta 20.000 luces. En automáticas autogailes catcookies, autorunes y autosquittles. Después en feminizadas, también en americana, hemos sacado la Plus Runes y la Lili OG. Y hemos sacado una feminizada, volviendo un poco a los ancestros de todo, pues una Another Light por hoy. En lo que es el tema de extractos, pues bueno, desde las prensas rossi con una plancha de prensado que es para una doble malla, todas en el manual, ser los pioneros como marcas en tener todo el tipo de maquinaria para todos los tipos de extractos. No lo esperaba, pero Spanavis ha vuelto a ser la fiesta que siempre ha sido. ¡Suscríbete al canal! 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 Un gran momento en Spanabest. Magia. Me encanta. Siempre he estado aquí y voy a volver seguro. La planta vive y nosotros también. 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 La planta vive y nosotros también.